Bendito Dios que bueno, ahorita lo que viene ya es buscar los instrumentos, las buenas relaciones en México y con el gobierno del Estado para que se instrumenten formas de cómo coadyuvar a las empresas para que se queden aquí, lo que he venido llamándole yo la permanencia de alguna manera para que se queden, que no se nos vayan en un futuro, tomen una decisión y nos generen desempleo estamos viendo todo eso, mecanismos, yo ya hice un acuerdo acá a Bildon donde propusimos tres propuestas dos en materia federal para el Congreso de la Unión y una para el Congreso local aquí en Tomlipas No, yo creo que no, fue una situación muy particular que sucedió por la cuestión del incremento del 100% del salario mínimo se manifestó a través de esa cláusula 47 famosa, que le llamaron ahora 20, 32 creo que lo que debe prevalecer en el futuro es una buena relación entre empresas y sindicatos y que siempre prevalezca el derecho, aquí hubo, ustedes lo saben, muchas violaciones al derecho laboral más sin embargo ya se superaron esos escollos y eso es lo que debe prevalecer en el futuro